¿Qué apaga el fuego en nuestra vida diaria? El primero es el pecado, fundamental saber que en nuestra vida hay pecado y muchas veces decimos, dejamos de hacer cosas que creemos que eran pecado, pero en nuestro corazón está la apatía, está la falta de perdón, está la amargura, la falta de gratitud, ¿cierto? Esos son cenizas en nuestra vida que han empezado a apagar el fuego que Dios ha colocado en nosotros y que Dios quiere colocar en tu vida cada día. Así que evaluémonos, ¿qué está apagando nuestro fuego? ¿Por qué vivo desanimado? ¿Por qué no hay aliento en mi corazón? Algo está apagando. Una de estas características, uno de estos puntos son los que está apagando el fuego en nuestra vida. ¿Pero qué reaviva realmente el fuego en nuestro corazón? Pues el tiempo de intimidad con Dios hace parte de los leños que encienden nuestra vida en el Señor y que encienden el fuego. La santidad, apartarnos del pecado, hace que nuestra vida se vuelva a Dios y que se ha vivido el fuego en nuestra vida. La gratitud, la esperanza, reconocer las promesas que Dios ha hecho para nuestra vida. Así que hoy la invitación es que reconozcamos los leños que están apagando nuestra vida, ¿cierto? Y empezamos a colocar nuevamente los leños que encienden el fuego y la pasión por Dios, el fuego por la pasión de llevar la buena nueva a los que no necesitan. Te invito a que hagas parte de esta enseñanza y que revalúes conmigo qué está apagando el fuego y tomemos la decisión de encenderlo.